Renault acaba de presentar las nuevas imágenes del Clio 2020. La mayoría de las imágenes son del evento mediático que se realizó recientemente en Portugal y muestra con gran detalle los niveles de equipamiento del Clio 2020, los Intense, los RS Line, modelos que estarán disponibles con un alto grado de personalización. Debajo de este diseño evolutivo se encuentra una nueva plataforma modular CMF-B y un nuevo chasis especialmente diseñado. El Renault Clio quinta generación promete mayor comodidad y gran agilidad. El fabricante de automóviles realizó varios cambios al respecto, como por ejemplo la relación de la cremallera de la dirección han bajado de 15.2 a 14.4, lo que hace que la dirección sea más fácil de controlar y que responda a la vez con mayor precisión y sobre todo proporcionar una retroalimentación más confiable. El radio de giro también se reduce de 10.8 a 10.5 metros con una mejora de maniobrabilidad en la ciudad. Este Renault Clio 2020 ofrece una mayor estabilidad cuando se gira a altas velocidades, así como una reducción en la transferencia de masa gracias a mejoras en los balances generales del chasis y de los ejes traseros. La nueva plataforma CMF-B modular también ayuda a mejorar la eficiencia del nuevo Clio, que ofrecerá la opción de tren de potencia híbrido por primera vez en la historia, la cual estará disponible en 2020. Este tren motriz llamado híbrido E-Tech combina un motor a gasolina de 1.6 litros de nueva generación con dos motores eléctricos y una caja de engranajes multimodo. Además, contará con una batería de 1.2 kW. No se ha publicado ninguna especificación exacta al Clio E-Tech, pero sí de la configuración híbrida proporcionada, la más eficiente en el uso de capacidades de respuesta de alta gama. En cuanto a la línea de motores convencionales, incluye motores a gasolina turboalimentados de 1 litro y de 1.3 litros, así como dos motores diésel. En cuanto a los aspectos más destacados de la tecnología, incluye el sistema multimedia Renault Easy Link, con pantallas táctiles de 7 y de 9.3 pulgadas. Además, contará con Android Auto, Apple CarPlay de manera estándar, así como un paquete completo de asistencia al conductor. Este último se llama Renault Easy Drive e incluye características tales como cámaras de 360 grados, frenado de emergencia activo con detección de ciclistas y peatones y el sistema de autonomía de nivel 2. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo Renault Clio 2020? Realmente llama la atención, ¿cómo nos gustaría verlo circular por las calles de Colombia? Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma hace que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.